Es complicado Yo soy mucho más fuerte que ayer, que ayer Hoy vengo de valiente y lo sé, lo sé Y no me importa si te quieres marcha Y un carajo si con otro te vas Sigue tu camino una vez más Yo ya me propuse a no llorar más Y no me importa si te quieres marcha Y un carajo si con otro te vas Sigue tu camino una vez más Yo ya me propuse a no llorar más Hoy soy mucho más fuerte que ayer, que ayer Hoy vengo de valiente y lo sé, lo sé Hoy soy mucho más fuerte que ayer, que ayer Hoy vengo de valiente y lo sé, lo sé Baby como yo no existen los, ahora yo me siento como Dios Desde que tú ya no haces falta, no siento amor, no siento amor Baby ando paso a paso Ya no le temo al fracaso Lo que tengo me lo gasto Ya no hay amor, ya no hay amor Ando paso a paso Ya no le temo al fracaso Lo que tengo me lo gasto Ya no hay amor, ya no hay amor Y no me importa si te quieres marchar Y de un carajo si con otro te vas Sigue tu camino una vez más Yo ya me propuse a no llorar más Hoy soy mucho más fuerte que ayer, que ayer Hoy vengo de valiente, yo sé, yo sé Hoy soy mucho más fuerte que ayer, que ayer Hoy vengo de valiente, yo sé, yo sé La presión La presión La presión La presión La presión Alfa, letro, play Play, play Hoy vengo de valiente, yo sé, yo sé Vamos a ver